Un comerciante de 39 años de edad este martes a altas horas de la noche perdió la vida tras volcar fuera de la vía el vehículo que conducía con destino a su residencia. Este siniestro ocurrió en el canal de bajada de la carretera La Variante, específicamente en el sector Villa Libertad, municipio Sucre del estado de Mérida. El hoyo oxito fue identificado como Wilmer Antonio Oviedo Soto, de 39 años de edad, residenciado en el sector El Cobre, en Ejido, municipio Campoelías de la entidad y quien murió instantáneamente en el sitio.